...en un buen formato, dice las cosas claras... Buenas noches televidentes de Zona Franca, hoy es 23 de noviembre del 2011, buenas noches Jorge. Buenas noches Pompilio y buenas noches tengan todos nuestros amables televidentes en Córdoba, Sucre, Antioquia y Bolívar. También a nuestros televidentes en nortevisión.tripod.com y a los oyentes de La Voz de Montería. Pueden llamarnos al 791-7139 o mandarnos correos electrónicos a zonafranca.periodistas.com Dos personas cumplen años hoy. A ver. El amigo Iván de la Espriella. Ah, sí señor. Bambán de la Espriella. Bambán. Felicidades, nuestro amigo Iván de la Espriella. Nos deja la de Sello Azul ahí en la portería. Por lo menos una de Bucanan 18. Bueno, que nos la deje ahí. Ajá. O la puede mandar aquí. Nosotros le festejamos ese cumpleaños el sábado que viene. Bueno, siga soñando. Ajá, debe. Y Johanna Barreto. Johanita es colega nuestra. Es periodista egresada. Trabaja en Proactiva. Ajá. Y antes trabajó en la Universidad de las Niñas Becharas. Del Sinú. La Universidad del Sinú. De todas maneras, Johanna, donde quiera que esté elaborando, muchas felicidades por estar de cumpleaños. Bueno, quiero arrancar yo el programa de hoy diciéndole a la comunidad de Ceretej que no pude llegar hoy allá. Por la mañana, mi señora me dejó sin carro. El doctor Jorge Otero estaba en la hamaca ocupadísimo y no podía llevarme a Ceretej. Por la tarde, tenía odontología, o tuve odontología y mi odontóloga me quiere tanto que duró toda la tarde conmigo ahí. ¿Y usted, Samuel, cómo es que las tiene un poco joyúas? No, estábamos hablando. Ajá. Estábamos a ir hablando. Porque eso, eso es que cuando le abrieron así, dijo, tiene una calza, tiene una calza. Alza, alza, alza. No, no lo repita tanto. Y yo, no, es el eco, es el eco. No, hombre, de verdad, estuve embolatadísimo hoy, no me alcanzó el tiempo, pero mañana, sin falta, voy a estar en Ceretej. Porque imagínese usted, me cuentan los amigos y las amigas de Ceretej, que sin distingo, oiga, sin distingo, tratan de hacer imágenes con los celulares ahí en la bomba y el mastín que tienen ahí, el vigilante, los corretea, porque no permite que se dañen. ¡Qué maría, por Dios, qué gente tan brava! ¿Cómo le parece? Pero, pero qué gente tan brava. ¡Ah, qué varón, qué varón! ¿Qué tal esa vaina? Oiga, le tengo otra. Casi siempre, desde que yo estoy trabajando aquí, en Nortevisión, en este sitio, especialmente, hay un camioncito de la Brinks, que viene a traer o retirar unos papeles o plata de aquí al lado de nuestros colegas de Telmex. Ajá. Para, para, lógicamente, mandarle la platica al banco, en fin. Y mire, casi siempre entre 4 y 5 de la tarde se cuadra ahí. Y no deja pasar a nadie. Y no deja pasar a nadie. Transportadora de valores. Vea. No deja pasar a nadie. Y los demás que se mueran. Y miren el mastín que me salió. Entonces no hagan ustedes eso de atravesarse ahí en la mitad. No, señor. Yo sí lo firmo porque lo voy a denunciar. Ustedes todos los días se cuadran ahí. Allí y no le dan paso a nadie. De todas maneras, yo sí lo voy a firmar y lo voy a pasar. Impídamelo. Tienen todo el tráfico represado. Ahí lo tienen ustedes. Represado completamente. Todos los días. Tienen todo el tráfico represado. No entra ahí, no puedo porque está ahí bloqueada. La había bloqueada. ¿Quién la tiene bloqueada? El carro ese recogedor de dinero ese. ¿De Labrín? De Labrín. ¿Desde cuándo está usted aquí bloqueado? Tengo 20 minutos aquí parado. Y pitándole y nada. No sale nadie. ¿Por qué va a llamar la policía si los que están trancando la vía son ustedes? Tienen que hacer lo que les da la gana. Tienen 20 minutos de estar ahí. Ahí está el que llamando a la policía. Que la llamen porque el que está transgrediendo la ley es él. Ellos son los que están ahí. Claro, porque sí. Ah, traiga a la policía, traigala para denunciarlo a ustedes de una vez. Usted también es pelión. Oye, el señor, el mastín que salió, el cancerbero de ahí. Llamando a la policía y dando los datos míos y del carro mío. Ya es. Es un carro verde. El cuida es 389 para que vengan de una vez. Oiga, faltaba más que los pájaros ahora le disparen a la escopeta. Y ese es, ¿qué? No sé quién es. Guadula. Guadula. No sé qué pato puso ese huevo. La verdad es que no sé quién es ni qué papel juega ahí, pero era el que estaba llamando. Y para colmo no sabe llamar. Estaba llamando del lado donde uno oye. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Oiga. No, pero a los señores de la BRINK, a los jefes de los señores que vienen a traer la plata de Carlos Slim. Porque ese tipo ni desde aquí siquiera. ¡Mexicano! mexicanos de allá de Puebla, de por allá del Golfo bueno ese señor vienen a recogerle la plata pero yo creo que el jefe de ellos no les ordene que se tengan que cuadrar en la mitad de la calle y represen todo el tráfico de la calle esa yo le entiendo su molestia porque esto es de todas las tardes todas las tardes Pompilio y estando el camión de las Brinks bloqueando el tráfico, pasa la policía y nadie dice absolutamente nada todo el mundo me perdonan la expresión, tiene que mamarse la galleta los señores tienen que sacar la plata y ahí todo el mundo tiene que esperar el del jeep, ya se le había enronquecido el pito ya no pitaba, ya él la hacía así, así era hombre por favor, le deben un pito al señor y la otra Pompilio con qué derecho tienen estas empresas privadas de vigilancia que en cierta ocasión estuvieron en el ojo del huracán todavía todavía están para cuadrarse y hacer lo que les venga en gana por encima de la ley que es eso, por Dios aló, buenas noches aló sí, con quién hablamos aló, William, ¿cómo le va? muy bien, gracias don Jorge don Pompilio, ¿cómo ha pasado? bien, gracias oiga don Pompilio y don Jorge para una preguntita a ver si ustedes me podrían calmar esa inquietud ya se está hablando de la legalización de la droga ¿cómo sería esa cuestión? yo salgo con una maleta o sea, saco visa y lo que necesite para Estados Unidos claro que no tengo un inglés tan fluido como como el de el amigo aquí el amigo aquí ese inglés que eso es Isabelino ok, continue please un día estos van a caer las dos amíndolas allá del esfuerzo bueno, la cuestión es que yo salgo con mi con mi merca para allá y la puedo vender libremente ¿cómo es esa cuestión? yo quisiera que me me ilustraran un poquito sobre eso ok, William bueno, muchas gracias y que pasen muy buenas noches gracias vamos a agotar el tema de la Brinks y seguimos con ese tema de la droga porque es importantísimo sí, señor entonces el de la Brinks es una denuncia pública a las autoridades municipales a las autoridades de policía y a las autoridades de la Brinks porque no queda de otra sino denunciarlo en su misma casa porque ay, ¿qué más puede hacer uno aquí? si la policía no se atreve a hacerles nada y usted se puso bravo pero por favor el tipo todavía todavía están trancando la vía y están llamando a la policía para que venga ¿y por qué van a llamar a la policía? si estaban en una vía pública es que porque yo estaba filmando que no sean babosos ay, bueno el tema aló, buenas noches aló buenas noches don Jorge Botero y don Pompilio Silva les habla el abuelo abuelo, ¿cómo está? abuelo, abuelo primero, antes de poner mi tema oye, los viejitos no pueden coger rabia porque se mueren y si tienen el pelo blanco se les cae porque ya abuelo, eso mismo le digo yo a usted cuando se despepita por ahí a hablar del tránsito y del tránsito voy a hablar ¿sabe por qué? porque me ha causado risa ese caso esto es lo que se llama darle una licencia de conducción a una persona sin conocer las normas de tránsito usted sabe que yo me conozco mucho las normas de tránsito claro él está diciendo yo acabo de verlo por la televisión está diciendo llame a la policía él el carro el del abril sí, el del abril pero ellos como que no conocen el código nacional de tránsito que hay una infracción que se llama doble estacionamiento que era el que estaban haciendo ellos porque enfrente había un automóvil parchado antes de que ellos llegaran ¿cierto? sí señor entonces ellos son los últimos que llegan y cometen el doble estacionamiento que si llega un agente de tránsito con su partera partera se llama el talonario de tránsito sí lo más seguro es que le va a hacer un partera es por doble estacionamiento pues sí, claro oye entonces esta gente que no conoce es que yo no sé hombre por qué aquí en Colombia se le da pase a todo el mundo ¿ah? por qué aquí en Colombia se le da un pase a todo el mundo cuando ese tipo tenía que decirle a usted hombre señores escúrseme perdón un momentico vamos a montar la tránsito yo sé que estoy haciendo el doble estacionamiento y como dice a la buena se saca el ovejón del monte pero oye que llame a la policía si llega la policía tiene que hacer el partera a él por doble estacionamiento porque al taxi no se lo podía hacer porque el taxi estaba primero que él ahí sí señor bueno gracias gracias abuelo le mandaron un mensaje sí dice S.O.S. una valeriana para Don Jorge bueno sí efectivamente el abuelo tiene la razón bueno pero los tipos aquí hace todo el mundo lo que le da la gana desde la gobernadora hasta el más tranquilo peatón hace lo que le da la gana así es cualquiera tranca la vida y aquí no hay policía ni hay autoridad no hay autoridad ¿por qué? porque tenga la seguridad que si la policía hubiera llegado al que se hubieran llevado hubiera sido a mí ¿seguro? con toda seguridad y apaleado pero usted tiene una cámara que le podemos colocar al carro hay que hacer un recorrido por Montería para mostrarla ¿cómo está el tránsito en Montería? vamos a tener que hacerlo bueno el tema de la droga esta mañana entrevistaron a la fiscal en Caracol Radio estoy negado a escuchar RCN Radio ahora no oigo sino Caracol Radio yo siempre he escuchado Caracol porque Caracol es más objetivo no yo he escuchado a Gosaín ah claro pero en la época de Juan Gosaín eso es otra cosa pero ahora en la época del electrocutador estoy negado a escuchar pero bueno esta mañana entrevistaron a la fiscal y ella decía que hay un problema de raquísimo que es malo legalizarla pero también es malo continuar con las políticas que se tienen porque no está funcionando no funciona a lo buenas noches don Pilio si señor le habla Pedro Nieto a ver Pedro del municipio de Cereté ¿cómo le va don Pedro? un cordial saludo a todos los compañeros de la mesa de trabajo un cordial saludo a todos los oyentes de zona franca un cordial saludo un cordial saludo a nuestro jefe doctor Carlos Valera Pérez director de la red del departamento de Córdoba y es con relación a la obra que se viene realizando a la altura en la zona céntrica al lado de la iglesia San Antonio de Padua la idea es hacer un llamado a la administración municipal con relación a la violación del POT plan de ordenamiento territorial exiguiendo que se le dé cumplimiento al artículo 20 de la ley 388 de 1997 en el cual si el alcalde iba a hacer una modificación del POT él tenía que pedir facultades al consejo territorial y de paso al consejo municipal cosa que él no hizo o sea él fue permisivo él pensó y como él piensa que él está por encima de todas las normas entonces desde ya le estamos haciendo un llamado un llamado a la ley que él se le dé cumplir a la ley se le dé cumplir por encima la ley